¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En este video miraremos todos los sonidos de pronunciación que tiene la letra Y en inglés, haciendo uso de ciertas reglas para poder identificar los diferentes sonidos que tiene esta letra. Y a la vez, también miraremos las excepciones que tiene esta consonante en diferentes palabras en inglés. La letra Y es considerada una letra camaleón, porque tiene diferentes facetas de pronunciación en diferentes palabras en inglés. Si bien es cierto, como tengo acá, la letra Y se puede comportar como una consonante, se puede comportar como una vocal y también en ciertas palabras la pronunciación de la misma es silenciosa. Entonces, como sonido vocálico, la letra Y tiene tres diferentes tipos de sonidos. El primero es un long y sound, un I y sound y por último un short y sound. Eso quiere decir que la vocal, en este caso la letra Y en inglés, tiene tres diferentes sonidos en cuanto a vocales. Entonces, vamos a ver las diferentes reglas de pronunciación para poder identificar estos tres tipos de sonidos y comportamientos que tiene la letra Y en inglés. La primera regla de pronunciación sería la siguiente. Cuando la Y esté ubicada al final de palabras monosílabas, cuando esto pase, tendrá un long I sound. Eso quiere decir que va a sonar como I, I, así como la I en inglés. Entonces, para ello, tenemos el siguiente set de ejemplos de palabras. El primero sería cry, miren, try, my, why, spy, fly, dry y por último buy. Entonces, como pueden ver, la Y está ubicada al final de cada una de estas palabras y todas estas palabras son palabras monosílabas. Eso quiere decir que tienen una sola sílaba. Tenemos cry, que es llorar. Try es intentar o tratar. My es un pronombre posesivo que significa mío, ok, o algo que es de mi propiedad. Why, ok, porque, spy, espía o también espiar, cuando lo utilizamos como verbo. Fly es volar o también mosca. Dry es seco. Y by es una preposición que significa por, en, de y otros tipos más de significados, ok, dependiendo del contexto que estemos hablando. Entonces, como pueden ver, en este primer set de ejemplos, todas son las palabras monosílabas y cada una de ellas se pronuncian como I. Eso quiere decir el long I sound. También tenemos otro patrón de finalización que en este caso sería lo que es la Y con la E. Cuando tengamos palabras monosílabas, ok, que finalicen con este patrón, la I griega en este caso sonará como long I sound. Entonces, palabras como ojo en inglés, I, adiós en inglés, bye, y también teñir en inglés, die. Entonces, vean, todas estas palabras terminan con ese mismo patrón. Y en cada una de ellas, la E no se pronuncia, es muda, es silenciosa. Y lo que se pronuncia en la Y, en este caso, es un long I sound, tal cual como tenemos este patrón. También tenemos otras palabras que probablemente no tengan nada que ver con estos patrones, pero son palabras monosílabas, que también la Y en ella suena con un long I sound. Por ejemplo, tenemos la palabra bye y type. Ok, entonces, vean acá, la Y en estos casos también suena como I sound, long I sound, bye, type. De hecho, bye y bye son palabras homófonas. Eso quiere decir que probablemente tienen la misma pronunciación, pero su escritura y su significado es totalmente diferente. Entonces, tenemos un set de ejemplos. Cry, try, my, why. Que en este caso, why, es como cuando hacemos una pregunta de por qué. Spy, fly, dry, bye, bye, type, die, bye y I. Miren lo curioso también, que esta palabra bye, bye y bye también son palabras homófonas. Entonces, esta palabra se une al set de pronunciación de estas tres palabras. Entonces, estas tres palabras también son palabras homófonas porque se pronuncian igual, aunque su escritura y su significado sea totalmente diferente. La segunda regla de pronunciación es la siguiente. Cuando la Y esté ubicada al final de una palabra que esté compuesta por dos o más sílabas y no esté situada en la sílaba tónica, entonces, esta consonante o esa letra tendrá un long I sound. Entonces, muy importante. Primero, que esté al final de la palabra y que no esté, miren, no esté ubicada en la sílaba tónica. Ahora bien, ¿qué es sílaba tónica? Es la sílaba que tiene mayor fuerza de pronunciación en la palabra. O sea, mayor voz, mayor golpe. Es la que pronunciamos con mayor fuerza en la palabra. Entonces, para ello, voy a dar un siguiente set de ejemplos de palabras que tienen este tipo de reglas, ¿ok? Entonces, vamos a ver la siguiente. Recuerden que va a sonar como un long I sound. Ya no va a sonar como I, sino que en este caso va a sonar como I. ¿Ok? Tenemos los ejemplos siguientes. La palabra happy, miren, baby, digo, happy, I, long I sound, I, baby, ¿ok? Luego tenemos lady, twenty, tiny, candy, Poppy, poppy, sunny, wavy, navy, easy, story, glory, hungry, enemy, hungry, hungry, fifty, y por último la palabra any. Entonces, en este grupo de palabras, como pueden ver, todas finalizan con la letra Y en cada una de ellas. Pero, ¿qué pasa? La sílaba donde está situada la letra Y es la sílaba que no tiene la mayor fuerza de voz dentro de la palabra. Ahora bien, en ciertos diccionarios, ¿ok? O en la mayoría de los diccionarios de inglés, van a ver ustedes que tenemos este tipo de símbolo, el apostrophe. Eso quiere decir que donde esté situada ese simbolito, la sílaba que está anterior a ella es la que tiene mayor fuerza dentro de la palabra. Entonces, yo no digo happy, sino que digo happy, ¿ok? Happy. Vean que la sílaba donde está situada la Y tiene menos fuerza de voz. Baby, baby, lady, twenty, tiny, candy, puppy, sunny, wavy, navy, easy. No decimos easy, sino que decimos easy. Story. Glory. Enemy. Vean que en esta palabra, la primer sílaba, que en este caso sería la E normal, tiene la sílaba como mayor fuerza. Enemy. ¿Ok? Hungry. Fifty. Y en este caso, esta palabra no es una palabra monosílaba. ¿Por qué? Porque la A suena y la Y suena. Entonces, en este caso digo any. Any. Aunque probablemente ustedes vean que son solo tres letras, pero es una palabra bisílaba. Tiene dos sílabas. Entonces, vean todos estos ejemplos que les estoy dando ahorita. Generalmente, como pueden ver, donde esté situada la Y, no está el mayor fuerza de voz de pronunciación de la palabra. Happy. Que significa feliz. Baby. Bebé. Lady. Señorita. Twenty. Veinte. Tiny. Pequeño. Candy. Sería dulce. Confite. Poppy. Cachorro. Sunny. Soleado. Wavey. Hace referencia al cabello ondulado. Navy. Marino. Easy. Fácil. Story. Que sería cuento. Glory. Gloria. Enemy. Enemigo. Hungry. Hambriento. Fifty. Cincuenta. Y por último, la palabra any. Cualquiera. Entonces, como pueden ver, en todos estos casos, la Y está al final de la palabra, como ya dice la regla. Todas las palabras contienen dos o más sílabas. En este caso, todas tienen dos, excepto la palabra a-ne-mi. Tiene tres sílabas. Pero las demás tienen dos sílabas. Y por último, la Y no está situada en la sílaba que lleva mayor fuerza de voz en cada una de las palabras. Entonces, en ese caso, la Y va a sonar como un long E sound. Un E. Como anteriormente hemos visto en este set de palabras. La tercera regla de pronunciación es básicamente lo contrario a la anterior. Que en este caso sería cuando la Y esté ubicada al final de una palabra que esté compuesta por dos o más sílabas. Y ahora en este caso, si esté situada en la sílaba tónica, entonces, en ese caso, la Y tendrá un long I sound. O sea, que va a sonar como I. Siempre y cuando esté situada al final de la palabra, pero donde la última sílaba de la palabra tenga el sonido fuerte de la palabra. Entonces, en este caso, sí va a sonar como un long I sound. Y para ello, tenemos los siguientes ejemplos. El primero, ven aquí. Decimos July, no Julie. July. Julio. Apply. Supply. Deny. Reply. Entonces, como pueden ver, en estos ejemplos, la Y está al final, pero la sílaba con mayor fuerza está al final de la palabra. Por lo tanto, la Y en este caso suena como un long I sound. Entonces, vean, la sílaba fuerte en este caso sería aquí, en esto, donde estoy colocando yo en cada una de las palabras. Como pueden ver, July. Apply. Supply. Deny. Reply. Reply. Entonces, como pueden ver, la Y en todas estas palabras tiene el sonido I sound. O sea, el I. July. Julio. Apply. Aplicar. Supply. Suministro. Deny. Negar. O denegar. Reply. Es respuesta. Ahora bien, también tenemos ciertos patrones o podemos decir que probablemente cuando una palabra termine con este patrón y también con este patrón, la Y tendrá un I sound, como el ejemplo que hemos visto acá. Por ejemplo, miren, tenemos la palabra apply, apply y por aquí apply. Ahora bien, le hubo un estado de palabras donde tendremos palabras, siempre dos o más palabras, ¿ok? Donde miraremos que la Y también tendrá un sonido I sound. Y la primera de ellas sería la palabra multiply, miren, dignify, identify, electrify, notify o notify, y por último, la palabra satisfy, ¿ok? Entonces, como pueden ver, tenemos el patrón de finalización que en este caso es P-L-Y o F-Y en cada una de esas palabras. Y en todos estos casos, la Y suena como un long I sound. Multiply, multiplicar, dignify, dignificar, identify, identificar, electrify, electrificar, notify o notify, que sería notificar, y por último, la palabra satisfy, que sería satisfacer. De igual manera, tenemos dos palabras también, por ejemplo, donde la Y está situada en la sílaba tónica de las palabras, para que ustedes puedan ver los siguientes ejemplos. En este caso, decimos hi-fen, sai-co. Entonces, eso quiere decir que en la primera sílaba de cada una de estas palabras, la Y está situada en la sílaba tónica, por ende, en este caso, tiene un long I sound. Decimos hi-fen, sai-co. Hi-fen es guión, ¿ok? El guión, el símbolo de guión. Y sai-co es ciclo. Entonces, para repasar, vamos a pronunciar nuevamente. Y por último, la palabra sai-co. Nuestra cuarta regla de la letra Y en inglés, sería cuando tenga el sonido short E sound, que sería más o menos como un E. Ahora, en este listado de palabras que les voy a dar ahorita, son consideradas excepciones, porque no hay como decir así, una regla o un patrón que tenga similitud, donde conecte cada una de las escrituras de las palabras. Entonces, en este caso, el set de palabras que les voy a dar, hace referencia al short E sound, el cual se consideran ciertas excepciones, porque tienen diferentes patrones, que probablemente puedan estar en otra regla, pero no suenan como las reglas que hemos visto anteriormente. Entonces, les voy a dar listado de palabras para que ustedes puedan anotarlas y puedan ver que la pronunciación cambia un poco, porque es un short E sound. La primera de ellas sería la palabra también tenemos, también tenemos, cylinder y por último la palabra sympathy entonces como pueden ver en este caso la y en cada una de estas palabras tiene un short e sound no suena como i ni como i sino que es un short e sound entonces decimos him symbol myth typical lyric crystal cylinder sympathy miren que en este caso es muy curioso porque la primera y tiene un short e sound y la última tiene un long e sound entonces en este caso tenemos dos tipos de sonidos primero, miren, sem así como symbol sem e short e sound e sem pa fi ahora i un long e sound sem pa fi sympathy entonces tenemos este ejemplo muy particular donde tenemos dos tipos de pronunciación que hace referencia en este caso a la y en inglés entonces him him significa himno gym gimnasio symbol símbolo myth mito typical es típico lyric letra o lírica crystal cristal cylinder cilindro y por último la palabra sympathy sympathy que sería simpatía entonces como pueden ver son ciertas excepciones donde nos encontraremos en inglés este listado de palabras donde no tendrán ningún long i sound ni ningún long e sound sino que sería el sonido corto de la i en inglés o sea el e sound la siguiente regla de pronunciación sería cuando tengamos lo que es el sufijo l i en una palabra ahora bien ¿qué es un sufijo? básicamente es una sílaba que se agrega al final de la palabra mientras tanto el prefijo se agrega es una sílaba que se agrega al principio de la palabra por eso en este caso no escribí sufijo li al final de la palabra porque se entiende que el sufijo está situado al final de la palabra entonces en este caso voy a escribir ciertas palabras aquí para que ustedes puedan ver que en este caso cuando se le agregue ese patrón ok al final de la palabra tendrá un long i sound entonces por ejemplo tenemos la palabra bad quick exact soft mean ve aquí principalmente si no he agregado todavía el sufijo li las palabras significarían lo siguiente bad malo quick rápido exact exacto soft suave main principal ahora bien que pasa si yo vengo y agrego el sufijo li al final de la palabra entonces estas palabras que probablemente sean adjetivos la mayoría de ellas se vuelven lo que ahora es un adverbio a lo que se conoce ahora como un adverbio entonces cambia la temática o el significado de la palabra generalmente li en inglés significa el sufijo es como mente entonces en este caso malo pero no decimos malamente sino que sería gravemente ok entonces decimos badly long i sound quickly long i sound exactly softly mainly donde badly es gravemente quickly rápidamente exactly exactamente softly suavemente y por último tenemos main que es principal pero cuando agregamos el sufijo al final li y se pronuncia mainly significa principalmente entonces generalmente cuando tengamos este tipo de sufijo en inglés la y va a sonar como un long i sound entonces tomen en cuenta lo que es el sufijo li en inglés y recuerden que tendrá el long i sound la siguiente regla de pronunciación en este caso sería lo siguiente cuando tengamos palabras que finalicen con el patrón a y ok cuando esto pase la y no se va a pronunciar se va a ser silenciosa y para ello tenemos el siguiente set de ejemplos que en este caso sería la palabra day play today see vean en estos ejemplos de igual manera hay muchas más palabras que tienen este tipo de finalización ok entonces en todas estas palabras la y no se está pronunciando por lo tanto es completamente silenciosa y lo que se pronuncia es la a ahora bien recuerden que la a como lo miramos en la lección de long a sound ok siempre aquí en el curso de inglés les dije que cuando tengamos también ese patrón lo que se pronuncia básicamente es el sonido largo de la a en inglés y la y no se pronuncia day miren la a es a day no se pronuncia play no se pronuncia today no se pronuncia y por último tenemos say ok donde también la y no se pronuncia entonces tenemos day día play jugar today hoy say decir entonces este es un set de ejemplos donde probablemente como les dije anteriormente tendremos muchas más palabras que tienen exactamente ese mismo patrón de finalización de alguna manera los invito a que vean como identificar los diferentes sonidos o patrones de pronunciación de la a larga en inglés o sea long a sound este que tengo por aquí long a sound ok y recuerden que cuando tengo una vocal y en la parte de arriba una línea recta eso se referencia al sonido largo de la vocal en inglés ok entonces como siguiente regla y la última en este caso sería cuando la y esté en este caso cuando tengamos palabras palabras que empiecen con y ok entonces en ese caso cuando tengamos palabras que comience con la letra y pues ya sabemos que tendrá un sonido de consonante ok entonces para ello los siguientes ejemplos que en este caso por ejemplo la palabra yes yes yellow ok tenemos también jojo ok entonces en este caso vean la y está situada al principio de cada una de las palabras por lo tanto no tendrá un sonido ni como vocal ni tampoco será silencioso sino que en este caso tendrá un sonido consonántico yes yes si yellow amarillo y jojo es el juguete ok que nosotros jugamos jojo que es jojo en español que básicamente es lo mismo entonces como pueden ver hemos visto diferentes reglas de pronunciación donde a usted le va a servir para poder identificar los diferentes sonidos de esta letra en inglés que como pueden ver y lo dije al principio de la clase es una letra tipo camaleón o sea que tiene diferentes tipos de facetas dentro de una palabra recuerden que en la descripción de este video les estaré dejando el audio con todas estas palabras para que usted las pueda descargar y pueda escuchar cada uno de los audios y pueda repetir la pronunciación de las palabras y como bien también les invito a que se suscriban al canal y le den click a la campana con todas las notificaciones para que a ustedes les pueda llegar semana a semana las nuevas clases que estamos creando en este curso gratuito de inglés como siempre es un gusto haber compartido esta clase con cada uno de ustedes y los espero en las próximas clases de inglés saludos